Ella es amiga de un por diosero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, patricio, agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle su lua Ella sabe bien